En Jaquira Cotabambas Para Flor García La cantautora cordillera Delante peruano Mariposa mil colores Qué bonito color tienes Mariposa mil colores Qué bonito color tienes Así somos los liseras Andaneros pretenciosos Así somos los liseras Andaneros pretenciosos Cuando yo me vaya lejos Mis cartitas recibirás Pasado mañana ya no vuelva Mis retratos encontrarás Pero a mí en persona Ya no me verás ingrata Pero a mí en persona Ya no me verás cholita En mi tierra linda Antabamba Para la familia Liseras Jorge Liseras César Liseras El negro Gualaicho ¿Dónde estará Tu caballo Bayo Bayo Y ¿Dónde estará Mariposa Y Así Y O Y Y Y Fíjate bien en el camino, hay huellas que han pasado Fíjate bien en el camino, hay huellas que han pasado Ese es el negro gualaichó, en su caballo brilloso Ese es el antabandingo, en su caballo brilloso Tú me dices que me quieres, demuéstrame ahora mismo Tú me dices que me amas, demuéstrame ahora mismo Y si no me lo demuestras, mejor será que te vayas Y si no me lo demuestras, mejor será que te alejes Música 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 Música